Aplausos 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 ¡Qué pelucón lleva, cariño! ¡Una tarantula! ¡Acho de la cara, la de Tobias! ¡Mira que te guste! ¡Mira todo! ¡Mal pero de catastrofó! ¡Mira la letra! ¡Se acaba de levantar la estufada! ¡Mira la bebé, ¿y tú? ¡Vale, vos has tenido tiempo! ¡Mira la letra! ¡Mira la letra! ¡Mira la letra!